Toca Raúl otra vez para Aguilar, posibilidad, saca centro, raso abajo, Ribahil la deja ahí, la jugada, el rebote, la pelota es el mundo, Rey que lo había hecho, y Osvaldo, Osvaldo Martínez despuesto. Y aquí está la repetición, como va a la pelota Aguilar, saca el centro, Ribahil se duerme, la gana Rey, gran recorte, para donde Osvaldo, pero el rebote es de gol. Le doy mucho crédito a Paul Aguilar, Paul Aguilar recibe un balón totalmente abierto, la cerda le da el espacio, hace una pared y la cerda lo ve, la cerda nada más lo sigue. La pelota, vamos a ver, listo, muy por si tiene que salir, balón al corazón del área, la pelota está en el fondo, se empató, llegó el gol de visitante. Ya viene desde el centro directo, vamos a verla, allá viene el toque. Yo creo que no la toca a nadie. No veo que la toque a nadie. Aquí la vamos a ver, mira, aquí vamos a salir de la duda, si la rosa o no, Salina se levanta, hay un razón, sí, hay un razón, definitivamente, y mira lo que son las cosas. Lo cierto de Osvaldo Alaniz, que mete otra vez el servicio largo, le ganaron la espalda al Maza, viene el centro, gol, gol, gol de Santos, Bagunda. Brincando como cangura, aunque este juega, le dio la vuelta al partido. Mira, yo empezaría por destacar el pase de, me parece que fue a Alaniz, es un pase impresionante, que deja con todas las ventajas, ahí está el pase de Alaniz, deja con todas las ventajas, ahí a Escobosa se llevan al Maza, el centro es preciso, en este arranque de la segunda parte, bien lo decías, el equipo de Santos salió con toda la moral arriba, en la mente. Jaleco, para estar calentando ahí, con mayor comodidad. Perfecto, Juan Pablo, metiendo eso, el cabezazo, gol, Riva Air, lo está metiendo ahora, Santos, Bagunda, Torre de la Torre. Buen cabezazo, lo hace de espaldas, sin voltear a la portería, levantando y pasando por encima del arquero. Oye, se colgó el Maza, ¿no? Sale, sale a punto, sale a punto, y si te fijas, salen en línea totalmente, tantitito que se hubiera adelantado, hubiera quedado fuera de lugar. Osvaldo puede entregar lateral, lo busca el negro Medina, mejora el centro y un pujón dentro del área, cabezazo, gol, gol, gol de Raúl, con las uñas. Vasco, estaba perdido, la vemos de nueva cuenta, el Quick, recién ingresado, se quitó a Jonathan Lacerda. Veo ustedes, entregando atrás la pelota, viene el servicio, y prácticamente sin impulso, porque además el servicio era muy débil, con una gran fortaleza. Raúl Alonso Jiménez está acortando distancias. GTP Seguros, Fundación Televisa y Televisa. Gancia, aquí está el Quick, otra vez en el duelo, metiendo servicio, gol, gol. Lo dicho, el Quick Mendoza ha sido una pesadilla para la Cerda, que no lo ha frenado una sola vez. Dalo Trellens. Ahí están las consecuencias de lo que al menos yo visualizaba. Aquí el Quick Mendoza que saca el centro, Jiménez Contundente, está echado en la marca, precisamente... ...que se divide el Quick, Raúl, Taconazo, gol, gol, gol... ...la intención de ir hacia el frente, aquí vemos la jugada, donde la peina, sale Osvaldo un poco precipitado, no la alcanza el Quick, la mete de vuelta a juego, y Raúl Jiménez, Taconazo y con cierta fortuna. Pero la intención está premiando, la intención no nomás a Raúl Jiménez, sino a todo el equipo América. Una intención de recuperar lo que había perdido. Hay gente que nace con estrella. Él es un hombre extrañado en el partido. Vamos a ver ahora, Rubén Zambuesa metiendo esto. Adentro, adentro, gol, gol de Rubén. Lo que quería evitar Osvaldo Sánchez en final del partido, el disparo lleva colocación, no tanta potencia. Y aquí sí para que vean, como dicen estos de la torre, no sé si alguien desvía la pelota, pero no llega el balón, él termina dentro de la portería. Cuando toca la pelota, ya está dentro de la portería, así que la reacción de Osvaldo Sánchez es consecuencia simplemente...